Santo Evangelio de hoy, jueves primero de diciembre de 2022 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá Tenemos una ciudad fuerte Ha puesto para salvarla murallas y baluartes Abran las puertas para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme y mantiene la paz Porque confía en ti Confía siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua Doblegó a los habitantes de la tierra A la ciudad elevada La abatirá La abatirá hasta el suelo Hasta tocar el polvo La pisarán los pies Los pies del oprimido Los pasos de los pobres Palabra de Dios Salmo responsorial Bendito el que viene en nombre del Señor Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia Mejor es refugiarse en el Señor Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los jefes Bendito el que viene en nombre del Señor Abranme las puertas de la salvación Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias Porque me escuchaste Y fuiste mi salvación Bendito el que viene en nombre del Señor Señor, danos la salvación Señor, danos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Los bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Bendito el que viene en nombre del Señor Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos El que escucha estas palabras mías Y las pone en práctica Se parece a aquel hombre prudente Que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Se desbordaron los ríos Soplaron los vientos Y descargaron contra la casa Pero no se hundió Porque estaba cimentada sobre roca El que escucha estas palabras mías Y no las pone en práctica Se parece a aquel hombre necio Que edificó su casa sobre la arena Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Soplaron los vientos Y rompieron contra la casa Y se derrumbó Y su ruina Fue grande Palabra del Señor Señor Gracias por tu amistad Por tu paciencia Por tu gracia Permite que sepa construir Sobre la roca firme De tu amor Dame la gracia De crecer en la fe Para descubrirte En todas las personas Ayúdame a incrementar Mi esperanza Para esperar pacientemente Confiado en ti En todas circunstancias Hazme crecer en el amor Para servirte Siempre con alegría Cántico de victoria Himno de esperanza Recita Isaías al pueblo Porque ciudad fuerte tenemos Para protección Él pone murallas Y baluartes Es adviento Proclamamos Los cristianos Es tiempo De renovar Nuestro ánimo De mantener La fidelidad Y la paz Tiempo De confiar En el Señor Porque Él Es la roca perpetua Es tiempo De abrir Las puertas De nuestro corazón A la práctica De la justicia Y la fidelidad Es la hora De la lealtad Para superar discordias Y desencuentros Porque el Señor Ya llega Es el día Del triunfo De Dios Sobre los enemigos Del pueblo Y de la vida Es el día De la liberación Definitiva Liberación Para personas Que viven Situaciones injustas De oscuridad De enfermedad O mil clases De pobrezas Pero personas Que confían En el poder De la compasión Y el amor De Dios Liberación También De orgullos E individualismos Es la derrota Del pecado Y de la muerte Porque el Señor Viene Al inicio De su vida apostólica Jesús Cosecha Indudables éxitos Su fama Se extiende Por toda Judea Y las regiones Limítrofes A medida Que las muchedumbres Le siguen Que ven sus milagros Y escuchan Su predicación No fueron pocos Los aduladores Que en estas ocasiones Se sumaban A sus apóstoles Y discípulos Más fieles Jesús En cambio Profetiza Los momentos De prueba Y de persecución Parece Ver este futuro Incierto Para todos Con la claridad Del presente Sabe que Seguir Le comportará Un grave riesgo Personal Y una opción Radical No habrá espacio Para los oportunistas O para quienes Buscan Un favor De conveniencia Aquellos Que decían Señor Señor Ellos No podrán Mantenerse En pie En los momentos De la prueba La coherencia Entre la fe Que se profesa Y la vida No admite Medias tintas Al rezar La oración Del Padre Nuestro Decimos Y quizás Sin darnos Mucha cuenta Señor Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Quizás Podríamos Añadir hoy Que es Precisamente Su voluntad Y no la nuestra Lo que marca La diferencia Entre un Espíritu auténtico De seguimiento De Cristo Y otro Que no lo es Esa Es la voluntad Que hace Que nuestra vida Se edifique Sobre un sólido Cimiento Porque Que seguridad Futura Que tranquilidad De conciencia Nos daría Seguir nuestra Voluntad Si no está Unida a Dios No son pocos Los que sin pensarlo Siguen como modo De vida Sus impulsos Sus caprichos De sus comodidades Sin darse cuenta Edifican su vida Sobre arena Y por ello Sufren Tantas depresiones Y hay Tanto vacío Tanta Desilusión Incluso Entre nuestros Familiares Y conocidos Las dificultades Y desgracias No tienen Ya sentido De esperanza Los cristianos Podemos ayudar A encontrar El fundamento De la vida A tantos Hombres y mujeres Que hoy Lo han perdido Nuestra vida Nuestra fe Marca la diferencia Cuando están unidos Firmemente A la voluntad De Dios Entonces Se convierten En faro De luz En roca Indestructible Para guiar A nuestros hermanos Al amor Y conocimiento De Dios Señor Ayúdame A cultivar Una voluntad Firme Contra los cambios De los sentimientos Y emociones De modo Que sea capaz De renunciar A todo aquello Que me impida La donación A los demás Y pueda cumplir Siempre Y en todo Tu voluntad Este Es el único Camino Para poder Construir Sobre roca Firme Y aspirar A la santidad A la que Tú Me has llamado Amén Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este Santo Evangelio De hoy Si aún no Perteneces A nuestra Comunidad Te invitamos A suscribirte A este Canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén